Recibe, recibe, recibe hermano líder, recibe esta noche un toque del cielo, recibelo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay un toque renovador para ti esta noche, hay un toque que te renueva, hay un toque que te renueva Marón o mujer líder recibe ese toque que te renueva, recibelo, recibelo en el nombre de Jesús Recibe ese toque del cielo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Estamos autorizados, estamos autorizados Estamos autorizados Estamos autorizados Estamos autorizados Estamos autorizados Estamos autorizados Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!